a atenta la compañía muy muy atenta la compañía que esto es gordo 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 gordísimo vamos a ver se han desatado los rumores de una fusión entre el real oviedo y el gijón bueno no es novedad en los años 90 se intentó una o dos veces pero ahora vuelve por lo visto y vuelve de la mano del del pílez mocho esta operación de gijón en torno al pílez campo de fútbol y en torno al mundial de la otan mundial este 2030 se habla está publicado ya un montón de veces 300 millones que al final son 600 y eso incluiría pues ahora se dice todavía con la fusión de los dos equipos que claro dónde van a jugar pues en el campo más grande jugarían ahí en el pílez dicho de otra manera desaparecería el real oviedo desaparecería el real oviedo la presión no es fácil porque son una millonada 300 si insisto serán 600 o más al final pero por lo visto hay unas en la manga tienen unas en la manga muy muy fuerte y es que ahí iría un mega centro cultural el pílez por eso quieren mover el bolinón que no se entiende muy bien moverlo porque ahí iría un mega centro cultural al decir mega es mega 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 de primerísimo orden no digo el principal de españa pero el segundo el tercero fácilmente claro eso abre todas las cosas y toda la caja se caudales moviliza a todos los presupuestos públicos pero eso sólo se hace con presupuestos públicos privados nadie pone un duro eso es evidente que engañan y se no sé qué y sinergias y la avenida del no sé qué hasta la playa hasta la playa de levante y ahora se quema comedia todo claro ese mega centro cultural justificaría entre comillas pero justificaría todo y sería posible hacer el el estadio campo de fútbol de 40 43 mil asientos la fusión iría a jugar ahí el equipo resultante del asturias club de fútbol que al final volvería a ser el gijón club de fútbol o sea desapareciera lo viedo vamos en resumen para que con sería vamos maravilloso no lo siguiente una amiga la noticia más importante de gijón desde que hicieron a jovia no es ministro y para obvio sería una catástrofe desaparecerá el raro viedo y además se pondría todo el foco en gijón así están las cosas a nivel insisto de rumores pero rumores fundados y no son chigre y uno va estaría bien no sé qué modelo canté no no rumores fundados en el enteamiento viedo a propósito no se enteran de nada y ya antes ayer ya comenté con una persona relevante desde esa institución le comenté esto yo creo que yo como no lo entendió no lo entendió porque está con los chigres de hecho tengo lenguaje con las de las terrazas y esas cosas no no dan para más bueno dicho queda a ver qué ocurre a ver qué ocurre